De igual manera, el secretario de Gobierno del Valle se refirió al seguimiento electoral en varios municipios del departamento, donde se ha denunciado la falta de garantías para los comicios del próximo 27 de octubre, entre los que se encuentra Tuluá. Primero, estamos haciendo uso del espacio institucional, que es el de la convocatoria de las comisiones de seguimiento y coordinación electoral, en lo cual tienen asiento las autoridades responsables de garantizar el desarrollo normal del proceso electoral y la convocatoria a los partidos políticos, los movimientos y a los grupos significativos de ciudadanos para que ellos, desde el control social, se genere una sinergia que permita hacer un control eficaz y fundamentalmente garantizar la transparencia y que no se generen fenómenos de violencia que, desafortunadamente, se han venido presentando en el departamento del Valle. ¿Algunos municipios que hoy estén identificados que representen riesgos para los candidatos? La MOE, que es la misión de observatorio electoral, que es una organización no gubernamental, quien elabora el mapa de riesgos, ha resaltado cierto riesgo de violencia y también por transparencia en el norte, que es Cartago. Jumbo, Tuluá, tiene también un riesgo de violencia y que aparecen calificados con riesgo de violencia alta. Jumbo, el propio Cali, también tiene calificado con riesgos municipios como Jandí y Florida. Son municipios que, en este momento de recuerdo, están resaltados como municipios a los que hay que prestarle atención de acuerdo a este mapa de riesgos. ¡Gracias!